Hola amigas espero que se encuentren bien hay quienes me han preguntado cual es la puntada de la chambrita rosa hoy les voy a mostrar como se hace la puntada esta es una pequeña cadena para hacerles la pequeña muestra vamos a hacer dos macizos al inicio porque van a ser dos macizos de orilla porque es una puntada que la voy a hacer en recto hacemos tres, una, dos, tres cadenitas en la cuarta cadena contando de arriba para abajo una, dos, tres, cuatro en la cuarta clavamos nuestro gancho para hacer el segundo macizo aquí ya están, dos macizos de orilla esto no nos vamos a contar como puntada son las dos para las orillas ahora aquí vamos a contar dos cadenitas de abajo una, dos, vamos a dejar estas dos libres en la tercera clavamos el gancho y vamos a hacer tres macizos ahí en esa cadenita va uno en esta misma cadenita clavamos son dos dos macizos y el tercer macizo aquí mismo en esta cadena hacemos dos cadenas una, dos cargamos nuestro gancho y otra vez otro macizo aquí mismo en esta cadena en esta misma cadenita o sea son cuatro macizos en total tres macizos, dos cadenas dos cadenas y el cuarto macizo clavados en la misma cadenita de abajo volvemos a cargar nuestro gancho y volvemos a dejar dos espacios dos cadenas de abajo una, dos y en la tercera volvemos a clavar hacemos nuestros tres macizos ahí en esa cadenita uno dos y tres macizos dos cadenas una, dos cargamos nuestro gancho y otro macizo aquí mismo así es como nos van quedando estos como abanicos tres macizos, dos cadenas y el cuarto macizo volvemos a cargar nuestro gancho dos cadenas de abajo de espacio le vamos a dejar una, dos y en la tercera clavamos gancho sacamos y otra vez tres macizos uno dos tres dos cadenas una, dos cargamos el gancho y otra vez el cuarto macizo en la misma cadena y así vamos a terminar toda la primera vuelta ya al final de la vuelta si es un trabajo recto el que vas a realizar con esta puntada terminamos de hacer la puntada contamos dos cadenitas de abajo una, dos, en la tercera igual clavamos para hacer los macizos de orilla si es para la chambra fueron tres macizos los que hice para el ojal ojal o para pegar el botón en este caso hacemos uno y dos damos la vuelta y hacemos estos dos macizos otra vez una, dos, tres tres cadenitas para sustituir al primer macizo y el segundo macizo ahora viene otra vez la puntada aquí en el hueco que quedaron de los tres macizos y del macizo vamos a hacer tres macizos 1, 2, 3 hacemos una, dos cadenitas aquí mismo hacemos el macizo y nos pasamos al siguiente espacio o al siguiente motivo de la puntada que es este en el espacio en los dos cadenitas que hemos hecho vamos a hacer las tres los tres macizos 1, 2 y 3 1, 2 un macizo y otra vez cargamos gancho y repetimos 1 2 3 2 cadenas 1 2 y así vamos a terminar la segunda vuelta miren aquí yo ya tejí dos vueltas más lo que se trata de esta puntada es que vamos a repetir esta va a ser la vuelta 1 y la vuelta 2 la vamos a repetir constantemente la vuelta 1 y la 2 hasta que tengas el largo deseado en la vuelta 1 habíamos tomado de una cadenita que está aquí abajo hicimos de la vuelta 1 hicimos nuestros 2 puntos de orilla luego de los puntos de orilla 3 macizos clavados en una cadena en una misma cadena hicimos 2 cadenitas de espacio en la misma cadenita hicimos un cuarto macizo dejamos 2 espacios 2 cadenitas y volvemos a repetir los 3 macizos 2 cadenas y un espacio esto lo vamos a repetir en toda la vuelta en la segunda vuelta que es esta hice mis 2 puntos de orilla aquí donde quedó el macizo solo está el macizo los 2 cadenas y los 3 macizos aquí del lado del que está el macizo solo en el espacio vamos a tejer los 3 macizos y donde en la puntada de abajo donde están los 3 macizos juntos va a quedar el macizo solo o sea vamos a invertir los macizos los vamos a poner cerca del punto del macizo solo de acá abajo y el macizo solito lo vamos a poner cerca de los macizos de los 3 macizos o sea estamos volteando como quien dice en la tercera vuelta volvemos a repetir la vuelta 1 esta es la vuelta la vuelta 1 esta sería la vuelta 1 repetida ve aquí esta es la vuelta 2 está el macizo solo y en la segunda vuelta o tercera vuelta en este caso quedan los 3 macizos juntos del punto solo el macizo solo que acabamos de hacer va a quedar cerca de los 3 macizos del grupo de los 3 macizos ve así es como nos va a ir quedando o sea hay que invertir 3 macizos un macizo solo en la vuelta de arriba o segunda vuelta el macizo solo va a quedar cerca de los 3 macizos las 2 cadenitas y los 3 macizos el grupo de los 3 macizos te va a quedar cerca del macizo solo así es como vamos a ir trabajando en cada una de las vueltas la vuelta 1 y 2 son las que se van a repetir bueno ahorita te voy a decir como para hacerlo en redondo vamos a hacer la chambra cuando la dejo yo en redondo esta es la puntada recta va de nuevo cargo mi gancho aquí están los 3 macizos macizo solo tocaré el grupo de los 3 macizos 1 2 3 esta es mi cuarta vuelta ya repetí digo primera vuelta segunda vuelta estoy repitiendo como quince otra vez primera vuelta y segunda vuelta están ya los 3 macizos 2 cadenitas 2 cadenas y aquí donde está el grupo de los 3 macizos de abajo aquí va a ir solo un macizo y aquí mismo cargo mi gancho esta macizo solo clavo en el hoyito y aquí es el grupo de los 3 1 2 3 2 cadenas el grupo de los 3 entonces me toca el macizo solo y ya cuando hayamos terminado esta vuelta volteamos macizo solo entonces nos toca el grupo de los 3 hacemos nuestros 3 macizos nuestras 2 cadenas grupo de 3 entonces nos queda nos toca hacer el macizo solo esta puntada no nada más es para la chambra también puedes hacer una bufanda una cobijita para el bebé o lo que tú desees si te gustan los chales descubiertos o calados también puedes hacer un chal así es como queda en puntada recta esta es la pequeña muestra ahorita te voy a enseñar a hacerla por ejemplo en la chambra que a mi me gustan las chambras cerradas en redondo vamos a hacerla igual a la misma puntada en redondo vamos a aprender a hacer en redondo lo que es la chambra o las mangas de la chambrita o de cualquier otra cosa de cualquier otra prenda este es un vestidito este también se inicia como la chambrita por la parte del cuello y le vas a dando tus aumentos hasta que tú desees ve aquí son desde el inicio al canesú fueron 15 vueltas en macizos y le vas dando tus aumentos y ve aquí está la falda o el faldón del vestido aquí está la parte de los botones de donde se inicia a esto es a lo que se le llama el canesú y las mangas ya una vez por decir que tengas el largo deseado para tu chambra o tu vestido aquí los unimos estas dos partes en el tutorial de chambras para bebé viene como se une y ya empezamos a hacer en redondo a trabajarlo en redondo o la manguita que es lo que vamos a ver en la manguita que vamos a hacer vamos a suponer que así es como ya nos quedó cuando dividimos la labor o cuando lo cerramos bien hacemos de cuenta que esto es el canesú o una manga que ya cerramos el canesú o la manga ya la dividimos ya la cerré aquí voy a hacer mis tres macizos uno dos tres tres macizos clavados en una misma cadena dos tres dos cadenitas es la misma puntada que hicimos en recta y un macizo solo dejamos dos cadenitas de abajo una dos en la tercera vamos a clavar y vamos a repetir vamos a repetir lo mismo que hicimos en la puntada recta una dos una dos tres aquí era la tercera nuestros tres macizos es la primera vuelta acuérdate que esta puntada se repite la vuelta uno y dos hasta que tengas el largo deseado para tu labor dos cadenas y en la misma cadenita de abajo clavamos y hacemos el macizo así voy a continuar hasta llegar a este extremo aquí ya está el primer motivo que hice y el último motivo ahora los unimos como cualquier otra vuelta al final de cada vuelta una dos tres contamos de abajo una dos tres en la tercera cadenita metemos nuestro gancho y con punto raso deslizado sacamos ahora nos vamos a ir aquí en medio de este motivo para volver a hacer la puntada la vuelta dos con punto deslizado nos metemos en cada cadenita ya está esta nos faltaría aquí y aquí y aquí en medio ya llegamos al centro del motivo te acuerdas que la puntada habíamos dicho que donde está el motivo de tres macizos nos va a tocar hacer el macizo solo subimos que en tres una dos tres este sería el macizo solo las tres cadenas sustituyen al primer macizo ahora hacemos una dos cadenitas más para el espacio que es este y aquí está el macizo solo pues ya nos toca el grupo de los tres macizos aquí uno dos y tres cargamos nuestro gancho y otra vez en el centro del motivo siguiente está el grupo de tres y uno solo pues aquí entonces nos metemos aquí en el centro y nos toca el macizo solo dos cadenitas una dos macizo solo aquí abajo entonces nos toca el grupo de tres macizos uno dos y tres ya terminé la segunda vuelta o cuarta vuelta una dos tres cuatro acuérdate que la primera vuelta y la segunda se repiten hasta que tengas el largo deseado decíamos que esto es supuestamente la manga acá está lo demás de la chambra aquí ya tengo por decir mi largo deseado voy a cerrar mi vuelta cuento las cadenitas de abajo hacia arriba la tercera una dos tres aquí en la tercera meto mi gancho cargo mi gancho y con un punto deslizado cierro supongamos que ya tenemos el largo deseado pues ya agarramos y cortamos nuestra nuestra hebra si quisieras dejar en este caso por decir así la manga ancha pero yo en el tutorial de ropa tejida para bebé chambrita a crochet les hago el puño el puño en otro video te voy a mostrar como lo hago para que no nos quede tan anchota la manga bueno ya tenemos la técnica o la forma para hacer nuestra chambra lo que es el cuerpo y las mangas en redondo este tipo de chambra de la que te hablo de chambrita crochet no lleva ningún tipo de costura bien ya la tenemos en redondo chambra chambra que se